El próximo 10 de junio se llevará a cabo un seminario de tecnología de la información en sede de la Universidad Católica de Encarnación. Una vez más estamos dando el lanzamiento del seminario de tecnología de la información en su edición décimo octava. Es una actividad que se sostiene hace 18 años y es una actividad que hace 18 años es organizada enteramente por los estudiantes del quinto curso de la carrera en forma conjunta siempre con el acompañamiento de la ingeniera Aura Villalba que es la directora de la carrera y en este caso de quien les habla la encargada de despacho de la Facultad de Ciencias y Tecnología que es docente de la carrera de Ingeniería, Patricia Peralta. Así como cada año estamos organizando diferentes charlas con diferentes temas muy importantes para las personas a quienes les gusta lo que es informática o aquellas personas que simplemente desean ahondar un tema específico. Esta actividad va a estar siendo realizada este sábado de 8 a 13 horas en el aula magna de la institución. Así que cordialmente invitados, todas las personas que deseen escuchar sobre los temas, sobre los disertantes le van a estar explicando los estudiantes y es una actividad por supuesto que cuenta con todos los requerimientos que tiene que tener una actividad académica de esta envergadura. Ha sido declarada de interés institucional por diferentes instituciones, tanto nacionales como departamentales, oficiales y privadas. Así que invitados todas las personas que quieran participar en esta actividad. Esta actividad, así como mencionó la profe Patricia, es organizada por los alumnos del quinto curso de la carrera de manera ininterrumpida hace 18 años. Para nosotros es gratificante el poder tener esta clase de eventos organizados por los alumnos que año tras año tiene una interesante participación de alumnos, hay veces que participan también los padres, no solo de Encarnación sino que también de la ciudad vecina de Posadas. Esperamos la presencia de todas aquellas personas que estén interesadas en los temas referentes a innovaciones tecnológicas. Se daría desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Para más informaciones pueden comunicarse al 0971-2462-99.